Y en las noticias, fíjense, la crisis económica causada por la pandemia tiene contra las cuerdas a muchas familias, pero el Condado de Los Ángeles anunció un plan de alivio para miles de hogares. Efectivamente, familias enteras que están a punto de ser desalojadas podrían verse favorecidas. Josué Brán tiene el informe completo. A partir de hoy, los inquilinos del Condado de Los Ángeles podrán acceder al programa de ayuda de inquilinos creado por las autoridades angelinas. El programa tiene como objetivo ayudar a las personas de bajos ingresos que han tenido dificultades para pagar la renta debido al COVID-19. Las familias elegibles pueden calificar en función de los ingresos y el arrendador debe proporcionar una W9 y firmar un acuerdo de participación. Para Trinidad Ruiz, del Sindicato de Inquilinos, dice que falta más por hacer. Desafortunadamente, en la situación en que nos encontramos, la necesidad está grandísima. Son 100 millones que podría beneficiar a más de 8 mil familias, pero los residentes de la Ciudad de Los Ángeles no son elegibles, ya que la ciudad tiene otros tipos de ayuda. Lo que se necesita en esta pandemia es totalmente una cancelación de la renta, un perdón de la renta desde marzo. Para obtener ayuda adicional, marque al 211 para hablar con expertos en recursos comunitarios y para presentar una solicitud y ver los códigos postales que califican, visite la página en línea rentrelief.lacda.org. En Los Ángeles, California, Josuebran, Noticias 62.